Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy voy a responder a esa pregunta de Caramelo ¿Qué personaje me compro primero? Ya sabéis que en cada nueva temporada salen dos nuevos personajes normalmente Pues bien, siempre suelo hacer un ¿Qué personaje comprar primero? Así que, ¿Qué personaje vamos a comprar primero? Pues depende y mucho de tu forma de jugar Vamos a hacer un pequeño resumen de ambos personajes Para que la gente sepa qué es lo que hacen O para qué están hechos o en este caso diseñados En fin, luego ya espero haberos aclarado esas dudas Para empezar, tenemos a Kali Esta mujer, esta atacante de la India Que sinceramente fue toda una innovación ¿Por qué? Por este pedazo de rifle francotirador Actualmente es un arma muy bestia ¿Vale? Es un arma que te pega un disparo a cualquier distancia Y te tira al suelo sí o sí ¿Vale? O tira al suelo o te mata Eso sí, aquí viene la parte negativa Te tira al suelo o te mata si le das ¿Vale? ¿Por qué? Porque recordemos que es un rifle de francotirador y de cerrojo No es un rifle como por ejemplo de Glass Que puedes disparar, digamos, varios tiros de seguido más rápidamente No, no, aquí vas a tener 6 balas por cargador Y bastante importante el tema de no gastar ninguna bala Como falles un tiro cuerpo a cuerpo Estás muerto ¿Por qué? Porque disparas ¡Pum! Uno, dos y vuelves a disparar ¿Qué pasa? En esos dos segundos a ti te han pegado 18 balas en la cabeza ¿Vale? Este personaje está diseñado para la gente que sepa disparar bien O que aguante ángulos durante un largo periodo de tiempo ¿Vale? Porque este es un rifle de francotirador Que por cierto tiene una mira por 4 Pero también es ampliable a una mira por 12 Es decir, una mira real de francotirador ¿Vale? Bueno, real entre comillas ¿Vale? Por tanto va a ser un personaje que tenga que aguantar posiciones mucho tiempo ¿Vale? Ya sea poniéndose en una ventana En un pasillo largo Ya sea abriendo una pared Y estando parado en esa pared durante un largo periodo de tiempo ¿Por qué? Porque es un rifle muy lento Está diseñado para cubrir, digamos Unos pasillos o unas estancias muy largas ¿Vale? Aparte, su habilidad en este caso es como si fuera un Thatcher Lo malo de este Thatcher o Thatcher o como queráis llamarlo Es que obviamente solo funciona así Cuando va a disparar esa habilidad Que por cierto solamente tiene 3 En el momento que tira esa habilidad contra una pared reforzada Detrás hay una de dos O unas baterías de bandit O una electrogarra de caíz O unos inhibidores de mute ¿Vale? Si tira una pared esta habilidad Y en esa pared, por así decirlo No se encuentra nada de estas 3 cosas Que acabo de decir No hará absolutamente nada ¿Vale? Simplemente se hará como una pequeña Como un pequeño destrozo ¿Vale? Pero no hará ni agujero Ni quitará nada de nada ¿Vale? Que justo como acabáis de ver aquí de fondo En el momento que tira Como estáis viendo A una pared que está tanto reforzada Como inhibida Ya sea por bandit Mute O caíz Lo que hace es Quitar todo eso ¿Vale? Y además como veis Un rango bastante amplio Tiene los 4 baterías aquí puestos en esta pared Y lo que hace es Cada vez cuando explota Puma Quita tanto este lado Como este ¿Vale? Eso es así Destruye digamos Todo lo electrónico Que haya para ir cerca ¿Vale? Para eso sirve este personaje Soledad es para Imaginaros que hay alguien Bueno Que hay alguien Que ha matado al Thatcher Y ya no tiene para Para desinhibir Por así decirlo Pues tendríamos a Kali Lo malo Que este personaje No vale para nada En este caso Para contrarrestar El bandit trick ¿Vale? Solo funciona Como he dicho Cuando está la batería puesta El El inhibidor puesto O en este caso La electro garra de Kaiz El momento que no haya nada de eso Por mucho que tú lo tires No va a hacer nada ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa con esto? No vas a poder conterear Digamos al bandit trick Tampoco al Kaiz trick Tampoco a nada ¿Vale? Es decir Es un Thatcher Entre comillas ¿Es bueno? Sí Es bueno Siempre y cuando Las cargas O todo lo que acabo de decir Este puesto Si no está puesto Y hay un bandit Haciendo bandit trick Es decir Poniendo y quitando la carga Para quemar Y que no le rompan Olvídate ¿Vale? Porque no va a funcionar de nada Ahora bien Este personaje Como he dicho Es un personaje support Para cubrir posiciones Punto Imaginaros un Blackbeard Pues bien Le quitamos el escudo Y le ponemos un rifle El francotirador Tal cual A cubrir ventana Píxeles Pasillos muy largos Unas habitaciones largas Y por cierto Este rifle es muy 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 potente ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues bien Cuando le pegas un disparo A una pared Que no está reforzada La va a atravesar Pero no solo atravesarla Sino que la va a romper Va a abrir un pedazo De agujero Muy muy grande ¿Vale? Como justo vamos a ver por aquí Pega Una castaña bastante interesante Sinceramente ¿Qué pasa? Eso te puede servir a ti Para cubrir mejores posiciones Imagínate que Como en este caso Estás cubriendo desde Esa pequeña escalera ¿Vale? Que en este caso En parque de atracciones Y no ves nada Pues bien Abres ese agujero Al final del todo Donde tenemos esa Bueno Esa pared sin reforzar Y así veríamos Esa línea ¿Vale? Imagínate que en vez de abrirlo En este caso A altura de la cabeza Lo abres a la altura de los pies ¿Vale? Para que la persona Que esté pasando por allí Ni sepa que ahí hay un agujero ¿Vale? Tú te pones aquí Agachado en la escalera Le pegas un disparo A la altura baja Es más Puedes abrir toda la línea inferior ¿Vale? Porque literalmente De un disparo Te cargas un No sé Haces un agujero Bastante bastante grande Y en fin Este personaje está hecho Como he dicho Para personas que sepan disparar bien Para personas que tengan El rol de support Es decir Que no vayan a entrar a rushear ¿Vale? Pocas veces vais a ver A este personaje rusheando Os pongo un caso En uno de los clips Que vais a ver En la guía de Cómo utilizar a Cali y tal Hago un rusheo ¿Vale? Y sí En este caso me pongo A romper una puerta ¿Vale? Si tanto a una puerta Ventana o trampilla Le pegáis un tiro con el rifle Y la rompéis de una ¿Vale? Por lo tanto para rushear Está bien Ahora Como vamos a ver Pego un tiro a la puerta Voy rusheando Me encuentra uno Pum Lo tiro al suelo ¿Qué pasa? Que cuando justo tiro a esa persona Me viene otro y me mata ¿Por qué? Porque tengo muy poca cadencia ¿Vale? Es un personaje que sí Como entre Si solamente haya un tío Y el segundo esté súper lejos ¿Vale? No pasa nada Ahora como haya dos ahí Estás muerto ¿Vale? No te va a dar Este arma Esa cadencia Que podría darte Cualquier fusil de asalto Que tienen todos los atacantes Y en fin No doy más la chapa Porque me estoy enrollando Que te cagas Pero bueno En este caso Con Cali Ya lo sabéis Personaje support Es decir Para gente que le gusta Estar tranquilamente Posicionada en una posición Y Tranquilamente ¿Vale? Nada de rushear Nada de prisas Nada de querer ser el entry fragger Con ese personaje No vas a ser el que más vas a matar ¿Vale? O no deberías ¿Vale? Si tu equipo lo hace bien No deberías ser el personaje Que más mata Ahora bien Vamos con Guamai Guamai y su de magneto Este personaje Sinceramente creo que va a cambiar El meta En este caso del juego ¿Por qué? Porque hay muchas formas de utilizarlo Y es un personaje muy No sé Muy sencillo realmente ¿Vale? Porque en este caso Tenemos a un defensor Tenemos al hombre Keniano O Keniata Siempre he tenido esa duda Pero bueno Tenemos a un hombre En este caso es el defensor Y es de Kenia Como veis Tiene una UGA2 Como armamento principal Y una MP5 Como secundaria Tiene una D40 Y una P12 Hubiera estado muy bien Que hubiera tenido una escopeta ¿Vale? ¿Para qué? No sé Ya que es defensor Y ya que No se va a ser un personaje muy utilizado Hubiera estado muy bien Que tuviese una escopeta O algo para abrir No lo tiene Pero bueno En este caso dispositivo Tiene tanto alambres Como escudo Velocidad media ¿Vale? Tanto velocidad de 2 Como blindaje de 2 Ahora bien Es un personaje muy muy bueno Y como he dicho Podría cambiar el curso del juego Porque en este caso Es como si fuera un Jagger Pero obviamente Si Cali Es el nuevo Thatcher Tenía sus pros y sus contras En este caso One Might El nuevo Jagger O esta especie de Jagger También tiene sus pros y sus contras Sus contras Que obviamente A ver Si tiene 5 Y cada cacharrito Solo para 1 ¿Vale? Obviamente no es un Jagger ¿Vale? El Jagger para 2 Y tiene 3 Es decir Para muchos ¿Vale? Tú lo pones esto en una ventana Y te para todo lo que hay ahí ¿Vale? Digamos el Jagger Ahora pones un One Might O pones un The Magnet Por así decirlo Y solamente te va a parar Uno por dispositivo ¿Realmente lo para? Si pero no ¿Por qué? Porque esto lo que hace Como vamos a ver justo por aquí Es atraer todos los dispositivos Hacia ese cacharrito ¿Vale? Una vez que lo atrae Lo detona Cuando pasan unos segundos Por ejemplo Imagínate que tú estás Con una granada en ataque Una granada de fragmentación La calientas 3 segundos Y cuando la vas a lanzar Debería explotar al segundo Pero no La intercepta En este caso Un The Magnet Y lo que hace el The Magnet Es reiniciarte ese contador Por tanto Vuelven a pasar Unos 2-3 segundos Y entonces Si que explota la granada ¿Dónde explota la granada? Donde se haya quedado En el The Magnet ¿Vale? Por eso hay que tener Muy en cuenta Donde poner este The Magnet ¿Hay que utilizarlo Como un Jagger? No ¿Por qué? Porque es mucho más importante Que todo esto Si nosotros podemos hacer Que por cierto Este The Magnet Se puede utilizar Para parar los dardos Decapitados Ya sea los de fuego O los de humo Lo que podríamos hacer ¿Qué es? En vez de coger Y tirarlo en posiciones típicas Como vemos por aquí Es ponerlos en posiciones Que estén fuera del edificio O fuera del punto ¿Vale? Normalmente lo más típico Es que haya un Jagger Siempre detrás de una puerta O detrás de una ventana Que dé directamente a la bomba Que en este caso Podemos hacer Que todo eso cambie ¿Por qué? Imagínate que están atacando Una posición ¿Vale? En este caso Como no es lo mismo Contarlo Y vivirlo Vamos a vivir durante Ah no Perdón Que he hecho la otra cosa Vamos a ir directamente A probarlo al juego ¿Por qué? Porque en este caso Este es un personaje Para probarlo ¿Vale? Es difícil comentar O decir lo que hace Este personaje Sin realmente llegar a ver Por ejemplo Estamos defendiendo Ahora mismo La zona de almacén Y laboratorio ¿Vale? Antiguamente llamado Como drogas Y etc Y ¿Qué pasa? Tenemos este Guamai Vamos a tener Uno cada X segundos ¿Vale? En total vamos a tener Un total de cinco Lo interesante No es coger Y pegarlo siempre En plan Por ejemplo Aquí ¿Aquí para qué Lo voy a poner? ¿Vale? Si aquí podría poner Un jager Y que lo para igualmente Y me pueden tirar Cegadoras Y etc ¿Para qué me interesa a mí? No, no Esto me interesa Tirarlo por ejemplo Fuera Porque en el momento Que alguien venga por aquí Que va a ser una posición Muy típica para atacar Porque Hostias Es una posición Bastante típica Esta ventana Podríamos tirarlo A sitios que me estén fuera Porque Visto ese alcance Que tiene Ese es el alcance De En este caso De De activación Que tiene El momento que los enemigos Tiren una granada Ya sea De De fragmentación Cegadora Humo Lo que sea Lo van a tirar Hacia esta ventana Y se va a pegar Aquí arriba ¿Qué pasa? Que eso Cuando explote En este caso Se va a caer Y va a dejar De detonar O lo que hay ahí ¿Vale? Por ejemplo Hacia una cegadora Un humo ¿Qué pasa? Si ahora mismo En vez de ponerlo aquí Lo ponemos justo Aquí arriba ¿Vale? Si nosotros estamos aquí dentro Y lo ponemos Aquí arriba Bien escondido Cuando el enemigo Por ejemplo Tire un humo O un fuego decapitado ¿Por qué? Porque tenéis en cuenta Que aquí hay una posición Muy típica En la que detrás Casi siempre Hay alguien escondido Imagínate que ahora Viene por aquí Capitado ¿Vale? Y tira allí Un fuego ¿Qué pasa? Que ese fuego Iría justo para arriba ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ese fuego Lo atrapa un de magneto Y lo activa? Que ese fuego Se cae justo aquí abajo Por lo tanto Ya tienes aquí Unos segundos ganados ¿Vale? Para que nadie Te esté campeando Esta zona ¿Por qué? Porque el capitado Tira aquí el fuego Se desce arriba Lo ha detonado Y te ha llenado Todo esto de fuego En vez de ser fuego Imagínate que alguien Va a tirar una cegadora ¿Vale? Está por aquí así Pum Tira una cegadora ¿Y qué hace? Lo activa aquí Durante X segundos Si la gente es lista De aquí se va a ir ¿Vale? Porque esto va a detonar Por tanto Tú puedes aprovechar Como defensor Y justo cuando Esa cegadora Vaya a detonar Sales Sales a por ellos ¿Por qué? Porque lo mismo Hay alguno Que se ha quedado ahí Esperando Y se ha cegado ¿Vale? Este personaje No hay que utilizarlo Como un parador De proyectiles Como si fuera un jägger ¿Vale? Hay que aprovecharlo Como un personaje Que te puede cambiar El meta En el sentido de Van a entrar por el baño ¿Vale? Más de lo mismo Yo es que en este caso Casi siempre lo recomiendo Poner fuera O fuera O en posiciones En las que no puedes llegar Imagínate que tú ya estás aquí ¿Vale? Tú ya estás aquí Hay un personaje O un defensor tuyo Que está aquí diciendo ¡Hostia! Me van a tirar algo tío Tranquilo No te preocupes Pumba Te tiro hasta aquí Y en todo este radio Me voy a asegurar De que a mis compañeros No tiren nadas Al menos un dispositivo ¿Vale? Este es un personaje para eso ¿Vale? Imagínate Que van a tirar más de lo mismo Estamos defendiendo otra ventana Pues en vez de tirarlo Yo que sé Por ahí dentro Podríamos tirar fuera ¿En qué sentido? Seguramente si lo tiramos Yo que sé Es que lo podríamos tirar En cualquier lado Vamos a ponerlo aquí Vamos a ver que rango tiene Mira Si tiramos justo ahí abajo Llega hasta la ventana ¿Qué pasa? Si alguien va a tirar por aquí Algo en la ventana Pumba Y se queda aquí dentro Imagínate que es una sacadora Nos llevamos en este caso A un mapa real Estamos en consulado O mejor dicho A una strat real Hay aquí el típico jugador defensivo ¿Vale? Que ya han puesto allí Varios jaggers Para que le paren todos los dispositivos Y este jugador Que está aquí defendiendo Sabe que va a morirse o sí ¿Vale? ¿Por qué? Porque su función es Aguantar aquí el máximo tiempo posible Y quitar todas las utilidades A los atacantes ¿Qué vamos a hacer para Digamos para ayudar en este caso A este personaje Sin exponernos? Muy fácil ¿Vale? Ya sabéis que un tío Se suele poner siempre aquí Aquí se suele poner un jagger O se pone por aquí O por aquí Es decir ¿Qué suele hacer el atacante Desde esta, esta y aquella ventana? Tirar cegadoras Tirar cosas Para quemar esos jaggers Y luego tirar Tanto las granadas de fermentación Como los fuegos Pero bien Y si nosotros siendo one might Imaginaros Estamos en amarillo Y dicen Oye Me han quitado ya los jaggers Ayuda Venimos desde aquí Venimos justo a esta posición Tiramos ¿Y dónde creéis que va a caer Ese, ese de magneto? Pum Como acabáis de ver Mira Os lo voy a marcar ¿Vale? Para que vosotros veáis Hasta donde llega Llega hasta la mitad de aquí Y llega todo esto Vamos a ponerlo de nuevo Para que veáis hasta donde llega Llega justo hasta aquí ¿Vale? El capitão O cualquier persona Que lance algo desde aquí Hacia aquella posición Lo va a parar todo esto ¿Vale? Si, va a ser una ¿Vale? Va a parar a lo mejor Un fuego decapitado Pero ya ha hecho perder Al equipo atacante Con los jaggers Y los de magneto Toda la utilidad posible ¿Vale? Se van a tener que enfrentar Los atacantes Contra los defensores Que están equipados Con los C4 Y con todas sus posiciones fortificadas Esto Para la gente que no sepa Nos lo inventamos En la Twitch Cuando jugamos con Driss y tal Me dijo Hostia Es que podrías ponerme El de magneto Directamente aquí Así digamos Para las cosas Digo no ¿Por qué? Porque si yo pongo Ahí un de magneto De primeras Y ellos tiran algo Lo van a parar Y el jagger Va a seguir activo ¿Vale? A mi lo que me interesa Es tirar esto Cuando ya tengan Toda utilidad Caca tirada ¿Vale? Porque tened en cuenta Que lo interesante de esto No es para una cegadora O no sé O un proyectil Estuneador No, no Lo interesante de esto Es que pare por ejemplo Una ballesta decapitado Un fuego decapitado Que va directamente Desde aquí Hacia allí ¿Vale? Encima si tú se lo tiras aquí ¿Vale? Si tú lo tiras en ese momento Como nosotros Lo hemos visto Encima de que ese fuego Va a parar Todo lo que esté aquí ¿Vale? Porque va a parar eso La gente que entre No va a poder entrar ¿Vale? La gente que vaya a querer entrar Por esta ventana doble Por estas dos ventanas No va a poder entrar Porque va a estar todo lleno de fuego Gracias a ese de magneto Que hemos tirado Desde aquí abajo ¿Vale? En este caso lo llamé El lanzamiento olímpico ¿Vale? Porque es así Me lo inventé así No sé La verdad es que mola bastante Pero bueno Vamos quedando por aquí Mi gente Este videito Espero que os haya Aclarado muchas dudas ¿Vale? El tema de Un resumen rápido Kali Un personaje Para gente que es Support Y que dispare bien O para gente que se quiera Estar unas risas ¿Vale? Es un personaje muy divertido Porque te puedes poner ahí A hacer 360 Te puedes poner a hacer Un montón de tonterías ¿Vale? Ahora bien Si quieres realmente Utilizar o comprarte Un personaje Que sabes que vas a utilizar Guamai sin duda ¿Vale? Es un personaje muy 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 importante Te puede salvar de muchas ¿Vale? Imagínate Más de lo mismo Que estás aquí ¿Vale? Han abierto ya las dos rotaciones En este caso Hemos abierto la rotación ¿Vale? Para defender La zona de nexo Y vemos que A nuestro compañero Que está justo defendiendo La bomba de A Se lo van a comer No te preocupes compañero Lo tiro a aquella A aquella posición O lo podría incluso Tirar desde aquí ¿Vale? Sin ponerme expuesto Me lo hago así Pumba Lo tiro para allí En el momento que alguien Quiera tirarle algo Estando aquí Yo lo paro ¿Vale? Yo soy digamos El ayudante El manitas ¿Vale? Así nada Mi gente Lo he dicho Si tuviera que elegir A uno de los dos Para comprarme primero Sin duda Sería Guamai Sin duda Pero vamos que ni dudarlo Sinceramente Como acabes de ver Es un pedazo de personaje Te puede valer para mil millones De cosas ¿Vale? Lo mismo te lo puedes poner No sé Te pones aquí campeando un ratillo ¿Vale? Necesitan ayuda Te vas para allí De magneto Lanzamiento olímpico Ahí va ¿Vale? A lo que me refiero No sé Mi gente Lo he dicho Espero que os haya encantado ¿Cuál creéis vosotros Que para vosotros es mejor? Yo sin duda Como he dicho Este personaje Te puede valer para todo ¿Vale? Tanto las personas Que sean super ¿Vale? Es decir Que sean ancla En defensa O para las personas Que sean romer ¿Vale? Porque tiene una mp5 No es una pistola Del todo mala Sinceramente Y además Oye Que tienes tanto escudo Como alambre No está nada mal Sinceramente Así nada Lo he dicho Un placer Dejadme en los comentarios ¿Cuál compraríais primero Después de ver esta guía Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós